Música Sí, la verdad un orgullo, una alegría poder estar representando a Maywitz junto con las chicas a mi derecha Lourdes de Garín que tiene 20 años, a mi izquierda Julieta de 15 que es de Maywitz así que las tres estamos muy contentas de poder empezar el año representando el primer año que es esa embajadora que se considera más que la belleza y la verdad con muchos proyectos que también es algo que se implementó este año y muy emocionante, fue muy rápida en parte y muy intensa, muy cargada de emoción, de regalos eso fue muy lindo y muy lindo poder bailar, saludar, que la gente esté tan contenta de tener un representante Nuestra vecina ilustre 2021 es la señora Corinne Jules, fuerte el aplauso para ella, para Corinne Fue un honor, fue una gran sorpresa para mí por la que todavía no me recupero Bueno, yo llegué hace 40 años embarazada de mi hijo, soy norteamericana, previo a venir acá viví 10 años en México así que vinimos y bueno, es el lugar donde Ingeniero Marshall en particular es donde tengo mis raíces en este país Lo primero fue la sensación de ser tan bien recibida y a cambio de eso quiero hacer esto, devolverle lo que yo mejor sé que es interpretar problemas, convivencia entre vecinos y nuestro entorno natural hay un entorno natural bellísimo acá, una frondosa arboleda, arroyos que surjan nosotros lo bautizamos Ingeniero Marshall en la localidad Ciudad de Arroyos tiene mucho para ofrecer y mucho para entender para poder convivir mejor Estamos presentes acá, hubo mucha gente, nos relacionamos muchas personas que entendemos el progreso de otra manera y vamos a seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!